Hemos metido privadas para agarrar cura y así de las cosas que pasan Si me debería meter alguna vez en una privada para ver O sea, porque agarramos un chorro de cura en el Discord, todo lo que hacía Espera, espera Espera un momento, voy a grabar un clip de esto El bobo me hizo la chupamatracas 3000, güey Vamos a cogerla ya y la colgamos Ahí está Han jugado muy bien estos, vale Entre que este mapa es una mierda, que lo malo que soy O sea, me gustaría, me gustaría saber A ver Muy bien ¡Dale! ¡Al toque, mi reina! Ojo, ojo, yo tengo un rompible, taquilla, taquilla, taquilla Bien, bien, bien ¡Sal, sal ya! ¿De puta madre? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, lo peamos, lo peamos juntos Lo peamos juntos, lo peamos juntos Lo peamos juntos What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Por qué está campeando? ¡Qué va! ¡Pero gente! ¡Tos por ahí más acá! ¡Vámonos, corriendo! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Quiere igual? ¡O me meto en la otra! ¡Claro! ¡Ahora me voy otra vez! ¡Yes! ¡La puta, que susto! 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 ¿Vamos ahí? ¿El poder para cuando, chicos? ¿Qué me rompieron? ¡Ruina, todo! ¡Ya estoy leteadísimo, boludo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me voy! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Iscribete! No puede conmigo, hermano Repara, repara, repara What? Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, 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 bueno Nosotros no jugábamos contra killers ¿Qué hay dos asesinos? ¿Qué hay dos asesinos? ¿Qué hay dos asesinos? ¿Qué hay dos asesinos? ¿Qué? Es un bobo y un doctor ¡Ayuda! ¿Qué? Y solo somos tres en la par... ¿Qué? 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 De puta madre Chao, con... Chao, tu madre No... No... ¡No! 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 ¿Buena? ¡Qué buena, viejo! ¡Lo salvo con el tipo invisible! ¡Estoy roto, viejo! Miren esto, chicos. Yo soy el guardián de la bahía. Miren esto, eh. Paso por acá. Miro, apunto. Y se la pongo. ¡Buenísima! O sea, ¿qué mierda ha sido eso? ¿Le tengo agarrado o no? Ah, pues sí. Es en coña, ¿no? Hack para que siempre te toque tus partidas hackeadas, ¿no? O sea, que siempre te toque con él, pero... Así que, tío, que te digan que te hagan algo, ¿no? Está saltando el... Poink, poink, poink. Tapa está guay. Vale, make ventanas. Tengo que acordarme de usar las ventanas. Cazadora. ¡Joder, qué susto! ¡Hostias! ¡What the fuck! ¡Señora! ¡Madre mía, tío! Pensaba que llegaba. ¡Qué susto me ha dado! ¿Oh? Arm has been planted. ¡Bruh! Top 5 tótems imposible de podificar. Número 2. ¡Ah, pero no te la puedo creer, weón! ¡Weón, qué pagazo mi mierda, weón! Número 1. ¡Ah, pero no te la puedo creer! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? Está conmigo, está conmigo, ¿eh? ¿Y estaba alto o no voy yo? No, yo estoy haciendo un motor No, yo también, yo estoy en la mitad, pero voy a perder ¿Cómo que está contigo? ¿Qué mentira es esa? ¡Pero Chab! ¿Quién irá a salvarte? Me pregunto yo ¡Ah! ¡Hue puta, un zombie! ¡No lo puedo cegar! ¡Está despecada, Feming! ¡Me cago en...! ¡Te acabas de fiar, eh! ¡Está despecada, te he salvado! ¡Cállate, y onda! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Soy el puto abo, capo! Bueno, bueno, eh... ¿Pero qué te pasa, tonto? ¡Salta, pelado! ¡Salta! ¡Va a saltar en cualquier momento, eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¡Ay, qué rego, el tiempo ha metado! ¡Wooow! ¡What?! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Aaah! ¡Has flipado, eh! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Mira, qué distante! ¡Mira, qué distante! ¡Aaah! ¡¿Dónde te fuiste?! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡No, que se va en un segundo! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chimita! ¡No me puedo creer! ¿Cegado? ¿Kimi? ¿Cegado? ¡Ya! ¡Cache, bitch! ¡Me cago en todo! ¡Viene ahí! ¡Un tu clip! ¡Eame eso, por favor! Si eres hacker, si me estás escuchando, güey, llévame a la puerta, güey. Llévame a la puerta y déjame ir, güey, por favor. ¡Ojo de la cola! No me di... ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Lo va a hacer! ¡No se está haciendo snipe! ¡No se está haciendo snipe! ¡Sí, es snipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! ¡Entonces es seguidor tuyo! ¡Ya me da la puerta! ¡Literalmente le llevo la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video.